Vamos a visitar cuánto nos van a cobrar para que se quede enlace Estoy de vacaciones, estoy de vacaciones Ah, viene mi suegra, viene mi suegra chicas Y eso si me cae super gordo, que tengas un mal servicio al criante Ahorita quiero mostrarles a ustedes lo que compre Listo Hola que tal amigos, buenos días, estamos el día viernes Trabajé anoche, me tocó descansar hoy todo el día Estamos aquí saludando a todos los amigos del canal de Dennis Channel Buenos días, así que venimos a una tienda Donde es de puros pájaros Venimos a visitar cuánto nos van a cobrar para que se quede enlace Las uñas, uñas, ganas Las uñas están bien bonitas, están bien bonitas, tienen todos los pájaros Las uñas de aquí están chulas Hola buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, les cuento que aquí estamos iniciando labores Chicas, hoy estamos día lunes Yeah, ya estoy en mi casita Yeah Yo sé que ustedes dirán, ¿y tú qué haces en tu casa el día lunes? Sí, yo sé chicas Pero, estoy de vacaciones Estoy de vacaciones, chicas Tengo una semana de vacaciones gracias a mis jefes Y porque puedo, quiero y merezco, chicas Quiero, puedo y merezco Claro que sí ¿Cómo la ven desde ahí? Y pues estoy toda esta semanita off Gracias a Dios Tengo mis días de descanso Gracias a Diosito lindo Entonces aquí estoy disfrutando, chicas Ahorita son las... Déjenme les digo Déjenme les digo Les informo Les diré el tiempo Son las 10 con 10 10 y 10 De la mañana, chicas Yo ya me eché un bañito Yo ya estoy aquí Ahorita me voy a dar una buena desayunada Me levanté temprano Fui a dejar a florecitas, chicas Y todo Pero el tiempo está feo, chicas Feo Hay un frío Tremendo Mucho aire Ha estado tremendo, chicas Bien feo El sábado tuvimos un party con mi prima Y se los estuve publicando en Snapchat y en Instagram Que es donde más estoy Comunicándome con ustedes Y publicándoles mi vida diaria, chicas Es en Snapchat y en Instagram Ahí le tomo Les voy a estar dejando yo la información De mis redes sociales Y también tengo Facebook, ¿verdad? Pero sí, chicas Entonces, oigan el viento Estoy solita Solita con mi alma Solita, chicas Bueno, solita con la Lola Con los pajaritos Con mis perritos, ¿verdad? Pero estoy en silencio total No hay nadie Mis hijos se fueron a estudiar Mi esposo se fue a trabajar Y yo estoy solita, chicas Solita Creo que voy a estar solita Hoy, mañana y pasado Pero después ya no, chicas Ya salen mis hijos de vacaciones también Y viene mi suegra Viene mi suegra, chicas No sé qué Eso es lo que va a transcurrir toda esta semana ¿Qué les estaba diciendo? Que en silencio total les digo Pero con agüita De los pajaritos De los periquitos Entonces, esa pestellita La dama y el catrín Ellos son los que andan haciendo agüita Desde temprano Pues alegran, ¿me entienden? Alegran la casa Y sí, chicas Así que tengo toda esta semanita Toda esta semanita rica para mí Gracias a Dios Y yo sé que va a ser dinero Que va a faltar en mi cheque Y todo Pero, bueno, no me importa, chicas Lo necesito Lo necesito Necesito estar en mi casa Relajada Y sí Oh, pues como les quiero contar todito Y me confundo Les cuento una cosa El sábado estuvimos ahí con mi prima O como ustedes saben Estuve el viernes participando en un evento Con mis jefes En un estudio de música Con puros promotores Y eso Y todo eso Y yo les hice un live Donde Ustedes vieron que andaba bien mala, chicas Pero para la diversión Se me fue la Todo lo malo ahí Bueno, en fin La cosa es De que era el sábado el party Nos echamos unos tequilas Chicas Pensando yo Que así se me iba a componer la garganta De hecho Que íbamos a ir a bailar en la noche Pero ya no quise, chicas Ya no quise ir a bailar Lo que quería era acostarme Tomarme un tiempo, chicas Y no Ir a bailar Ya habíamos quedado con la comadre De que íbamos a ir a bailar Esvin también El compadre y todos Nos íbamos a ir Pero No, chicas Yo salí del party Y ya como que ya me había agarrado un poco Los tequilas también Y a Esvin también Y dije ¿A qué vamos a ir? A nada Mejor Me quedo dormida Pero miren Esos tequilas no me curaron, chicas Al contrario Esta tos como que me llegó aquí al pecho Al pecho Y ya no se me quitó Y Y sí Y pues ayer domingo Aquí estuvimos en la casa Chicas No salimos para nada La que se fue de patachucho Fue la flor La florecita se juntó con sus amigas La vinieron a traer Vino la mamá de una amiga de ellas La vino a traer Y se fueron Y estuvieron en la alberca Y todo Ahí estuvo contenta mi hija Y ya me la trajeron Como a las ocho y media de la noche Y ya Pues voy a estudiar ¿Verdad? Y pues yo estoy iniciando labores Les digo Ayer hicimos ceviche Estuvimos aquí en la casa Viendo películas Tranquilos Un poco Desveladitos O con crudita Como ustedes le digan Con resaca O no sé cómo le digan En su país Pero sí Más Esvin Esvin estuvo bastante afectado Pero bueno Estuvimos tomando Comiendo ceviche Y todo Aquí estuvimos en la casa Chicas Aquí No tenían las ganas De ir a ningún lado Teníamos que ir Sí Teníamos que ir Porque tenemos que ir A ver el traje de Fernandito Para su graduación Lo que se va a llevar Abajo de la sacola O sea Su camisa Su corbata Su pantalón En fin ¿Verdad? Porque ya va a ser su graduación So Tenemos que ir a ver eso Hoy o mañana No sé qué día vamos a ir Y yo chicas Quiero desayunar Y me quiero ir ahorita Directamente al Ross Porque como ustedes saben Tengo que ir a comprar Tengo que ir a comprar Algunas cositas Que me faltan Para la decoración de flor Y algunas cosas Que me faltan ahí Entonces quiero ir Y ¿Qué otra cosa quiero hacer chicas? Y sí chicas Quiero arreglar ese cuarto Porque no lo he arreglado Chicas No lo he arreglado Quiero arreglar el cuarto de ese Quiero arreglar el cuarto de Fernandito Quiero arreglar el baño Antes de que venga mi suegra Chicas Porque yo creo que mi suegra Viene el miércoles So Me quiero apurar Porque no quiero Que cuando ella venga Esto no esté arreglado O cuando ella esté aquí Yo arreglarlo Porque Se me va a hacer un poquito Más difícil para mí grabar No es tan fácil Ya delante de ella Aunque La verdad que no No me impide ni nada Pero a veces Como que se me queda viendo Así como No sé por qué Habla con la cámara Pero yo no estoy hablando Con la cámara Estoy hablando con ustedes Ustedes me están viendo ahí Pero Pero en fin Entonces Mi suegra se viene Creo que se regresa Hasta el otro baño Chicas Aquí va a pasar Navidad Y año nuevo ¿Cómo la ven? Así que bueno Voy a desayunar algo Chicas Y nos vamos Nos vamos De shopping Ay chicas Ya salí del Ralph Disculpen Disculpen que no No les grabo Mucho ahí Pero hay música Y entonces No Me van a poner Copyright En el video Chicas Prefiero mejor Mostrarles las cosas En la casa No sé si se las voy A mostrar en este video Si yo pienso Que si se las voy A mostrar en este video Y también Aparte Voy a hacer el video De la decoración Y todo Quiero sacar Dos videitos De eso Y si chicas Ahorita saben A donde me voy A ir Me voy a Burlington Porque Ay puedo subir aquí Ya está sucediendo Me voy a ir A Burlington Chicas Porque no encontré Otras cositas aquí La verdad Que ando indecisa Si comprarle Lámpara A Florecita O no Y también A Fernandito Porque Ellos ya tienen Ellos ya tienen Lámparas Chicas En su cuarto Chicas y chicos Mis muchachonas Tienen lámparas Ya en su cuarto Pero no sé Hombre Es que no sé No sé qué hacer Fíjense Ando indecisa Encontré Los cortineros Para los palos Para las cortinas Y venían dos Estaban bien bonitas Me gusta Y no se me hizo cara Bueno y este Que piensa Que está A su ritmo Que puede quedarse Aquí a media calle Miren Ay no En serio Que la gente La gente De ahí Luego se quedan Que por qué Los tiró uno A la chingada Ay no Pero bueno chicas Ahorita Me voy a ir Para Burlington Porque voy a ir A ver allá Y también quiero Encontrar los jaboneros Para mi Para mi baño Y para poner los cepillos Porque aquí no encontré Había el jabonero Estaba bien bonito Pero no Tengo que encontrar Los dos juntos Porque si no 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 va a quedar bien Saben que Que voy a dar vuelta Bueno chicas Me voy a poner a manejar Y las veo ahí En Burlington Ok Llegamos chicas A ver Que encontramos Es que chicas Ya salí Miren Ya vengo aquí Con bolsas Encontré Varias cositas Como para decorar El cuarto De De florecitas O voy a ver ahorita A ver Que es lo que voy a utilizar Y lo que no Pues lo vengo a devolver Que eso es la ventaja De Estados Unidos Que con el recibo Tienes 30 días Para devolver las cosas Eso es lo que voy a Lo que voy a ir a ver Que es lo que le queda Que es lo que no Y lo que le voy a poner Y lo que no Ay chicas Para Fernandito Me ha costado tanto Encontrar algún adorno Porque por ser hombre No No sé Qué Qué adornos decorarle Qué ponerle No sé Y él es como más Como más delicado Y él es Como más rústico No sé cómo decirles Y Y Porque por ejemplo Me andaba diciendo Que quería poner La bandera de Guate En la pared Que quería poner La bandera de Guate Le digo Ay no mijo Cómo vas Pero no lo hago Porque no la pongas Sino Porque yo estoy muy orgullosa De ser guatemalteca Ustedes ya lo saben No lo hago por eso Sino porque no Pues o sea Cómo poner una bandera En su cuarto Y dice Esvin Pues déjalo Es su gusto Ay no chicas Y yo la verdad Que para No No me gusta Pero él es Su pensar Es diferente Y su Les digo Es más rústico Más rústico No sé Ay chicas Esta gripe Que no me deja Que no me deja Ya tomé medicina Ya todo Y nada Y este tiempo Que tampoco ayuda Hay mucho aire Mucho frío Bueno Y son las 12 Del mediodía Gracias a Dios No voy a cocinar Pero lo que voy a ir A hacer ahorita Chicas Es ir a limpiar Mi casa Ponerle Me trucha Limpiar Y luego de eso Entonces ya les enseño Las compritas Que hice Y luego Tal vez ya me pongo A hacer lo que es El video De 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 la decoración Lo que yo quiero Es hacerlo Antes de que llegue Florecita Pero no creo Que me vaya a dar Tiempo Chicas No creo Que me vaya a dar Tiempo Porque ya es tarde Y No sé Me voy a poner Lo más rápido posible Hacer las cosas Rápido Sorry chicas Pero esta tos Esta tos Que no me deja En serio Pero bueno Así que Vámonos Para la casita Chicas Que me llama Mi esposo Y que ya está aquí Y como hago Para bajar las cosas Ya está aquí Miren Y yo ya llegué A la casa Y la casa Está toda alborotada Dios Mío Dios Mío Ya me está viendo La ventana A ver Que me dice Ahorita Y me voy a bajar Las cosas Que si las bajo Te voy a dejar Y seguís Comprando Para que seguís Comprando Pero chicas ¿Cuál Así puedo hacerle Las cosas A mis hijos? Y si no ¿Cómo? ¿Cómo les arreglo Sus cosas? Él a mí No me da ni un centavo Para colocarle Bueno Entonces Es el que me dice Renato Y que andas haciendo Aquí en la casa Tan temprano ¿Qué andas haciendo Aquí en la casa Tan temprano? Para reloche Ya esto Lo tenía que arreglar Y ya Yo sacando Mi jalo Y ya Hicen eso Tendrán las seis horas Y ya Vas a comer Y una calle Pensando que tú Lo bueno que ya venía Ya para la casa Huele a gas Mira Se encendió Ay no Chicas Pinchetos No me dejan Nos pusimos A limpiar Con mi esposo Medio arreglar Ay perdón Perdón Nos pusimos A medio arreglar Con mi esposo Y él Lavo todos los trastes Chicas Te vieron Trastajales Si yo lavo trastes Y tú recoge Y sí pues Eso hice Pero Se sentó Allá afuera Un rato Espéreme Cuírate a mi suéter Se sentó Se sentó Allá afuera Un rato En la maca Con la Lola Y ahí nos sentamos Un ratito Pero a mí Ya me dio hambre Ya me dio hambre Y tengo ganas De un sadway Eso voy a ir a comprar Chicas Mi sadway Y un sadway Para mis hijos Para que almorcen De una vez Ahora sí Tengo mis anillos De boda Mira Casi no me los Me los pongo Porque pues Para el trabajo No me gusta Llevármelos Pero ahora sí Como aquí voy a estar Todas las semanas Traigo los anillos De boda Me quito el reloj Chicos Ay no tengo ganas De cargar nada Y ahora ando La cartera Que me regaló Mi hijo Víctor Que siempre Siempre me reclama Nunca usas Lo que te regalo Bueno Vámonos al sadway Amigas Ustedes me acompañan Por favor No me quiero ir sola Sola y abandonada Mira Ya está Ya está En la marca Hola 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 Bebé Hola 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 Ya te estás quedando dormido ahí Vamos a dormir, ¿ok? Abrázala, baby, tiene frío Hola Hola Yo te vengo, pues, mi amor Vale, pues, con cuidado Saben que si algo que a mí me puta a ustedes, discúlpenme la mala palabra, pero es que es que es algo que a mí eso sí me cae súper gordo Es que tengas un mal servicio al cliente Eso es lo peor para mí Es lo peor, amiga Yo no sé si soy muy piquis o no sé, pero yo me fijo mucho en eso Y saben, tal vez ya sé por qué ¿Saben por qué? Porque a mí no me gusta atender mal a la gente en el restaurante No me gusta No sé, trato la manera de llevar y ayudarles lo más que yo pueda Hay gente enfadosa, yo lo sé Qué gente enfadosa Pero cuando estás llegando amable Estás llegando tranquilo Quieres comer a gusto ¿Me entiendes? Y que venga una trompa Del servicio al cliente De la persona que está atendiendo el restaurante Y te atiendan de mal genio Eso a mí me Me encabrona, chicas Y eso fue lo que me pasó ahorita aquí No sé Si vienen de mal genio Y no quieren trabajar No se presenten a trabajar No lleguen a trabajar Porque qué feo se ve que atiendan mal a la gente Aparte que las tenemos que aguantar con sus carotas Todavía les tenemos que aguantar su mal genio No Por favor, traten la manera de llegar a su trabajo contenta Feliz Alegres Traten la manera de atender bien al servicio al cliente Porque si no es por nosotros Los clientes El restaurante no se mantiene Y ustedes no tuvieran trabajo Es lo que me pasa a mí también en mi trabajo Si yo atiendo mal a la gente Y yo atiendo mal a los clientes Ya no van a regresar Entonces la gente se va a empezar a ir Y el trabajo se viene para abajo El business se viene para abajo El negocio se viene para abajo ¿Y qué? Ya no hay trabajo para nosotros Ya no hay movimiento Entonces nos empiezan a descansar Y a quitar horas Entonces no Tratemos la manera de atender bien a la gente Porque nosotros no somos culpables De lo que te estén pasando a ti en tu casa Nosotros no somos culpables De lo que te esté pasando a ti en el trabajo Nosotros no somos culpables de nada de eso Simplemente estamos llegando a querer Que nos atiendan bien Con una sonrisa Con algo bonito Con algo positivo Y ok ¿Cómo está? Gusto de verla Yo que sé Aquí a ver que le damos Sí, tenemos esto Sí, sí, sí Y que le vaya bien No ¿Qué más quiere? ¿Tanto? Sí Bye No hombre Ni gana le dan a uno A regresar así ¿Cómo quedará a abrir el carro? Mira ¿Y cómo vas a abrir el carro, Mensa? Ya no hay más? Sí, sí hay más Sí, sí hay más Mira, no hay más No hay más Con cuidado Con cuidado ¿Es este snack? Despacio ¿Es este snack? ¿Es este snack? ¿Qué es el snack? ¿Qué es el snack? Es el snack ¿Qué es el snack? ¿Por qué es el snack? ¿Por qué es el snack? ¿Por qué es el snack? Mírala, mi esposo se puso malo Está bien dormido, pobrecito Ay, está bonito ¿Ya saludaste? Sí Ya está Ya viene la flora Lola Lola Les vamos a enseñar las cositas a mí Más que no hago mucha huella Porque mi esposo A mí se me hace que le va a dar la... ¿Cómo se llama? La gripe Y también le empezó a doler mucho aquí En esta parte de aquí Pobrecito Eso es Ay, ay, ay Joran, joran Ay, es el que está Más su papá Joran Ok, chicas Ya estamos por acá de vuelta Disculpenme mi voz y toso y todo Pero es que la verdad que sí estoy Y él es Ya se enfermó también Ya se enfermó también ¿Qué tal, florecita? Hola, mechillas, ¿cómo estás? Ya, no se vengan ¿No hacen de las lías? Hola, hola Bueno, chicas Les vamos a mostrar Lo que fui a comprar el día de hoy Arroz y al burlito En verdad, porque ahorita Vamos a ponerle a colocar ahorita El cuarto a la nena Pero este va a ser un video ya Aparte So, ahorita quiero mostrarles a ustedes Lo que compré Estas Estas copititas la gente en rojo y en la bolsita y esta son una paradoras que agarre ahí agarre esta a fernandito mira y bonita en azul me gustó porque es azul y huele riquísimo a él le gustó mucho por dentro y esta le costó 7.99 la grande la bonita para varón para varón y bueno chicas y a florecita le agarró una veladora también pero mira es una piñita también bonita está más chiquita esta me costó 6.99 pero también huele bien rico chicas esta más plaza la compré de decoración para decorar su cuarto nada más y luego chicas también en rojo compré los palos para las cortinas son estos que vienen con este como diamante grande aquí en la punta vienen dos en esta caja y estos me costaron 21.99 los dos están muy bonitos miren traen esos diamantes ahí bien bonitos esto fue en el rojo y esta otra bolsa chicas miren aquí está es otra bolsa de ross también le agarré las cortinas en alto las páginas al nene para su cama me gustó el detallito este de líneas de unas franjitas grises está bien bonita porque su cobertor es gris este trae como un gris blanco y gris fuerte y estas nada más me costaron 9.99 en en Dice Twin esta es para ellos hago entrega y miren chicas ahora que fui otra vez al ross mire estas cortinas bien bonitas me gustaron mucho tienen el detalle de estrellitas son como estrellitas son como estrellitas chicas están bien bonitas y estas se las voy a poner aquí en el cuarto de la nena vienen dos sets o sea el par y estas me costaron nada más 9.99 están bien bonitas y también yo no iba por esto yo no iba por esto pero pasé en el área del baño chicas y me encontré con esta como se dice como se puede decir como un sostenedor o un container donde poner los jabones y todo eso y saben que me gustó el detalle de los diamantes acá y aquí está bien bonito y también lo que me gustó fue el precio porque esto me gustó 10 dólares nada más ahí está 9.99 ahí está miren chicas 9.99 y está bien bonito y este lo voy a poner aquí en el baño de la bici me gusta mucho y eso fue las compras en el ross ahora en Burlington en Burlington chicas les compré le compré a la nena estos poquitos miren le compré a la nena estos poquitos que no sé si se las voy a poner como en su cortina ustedes van a ver en el video chicas a ver si se los pongo en la cortina o a ver en que lado se los coloco pero si me gustaron bastante y no se me hicieron caras se me hicieron baratas me costaron 7.99 no enfoca miren está bien bonita y trae como retazos adentro a ver cómo se ve con fetis a ver cómo se cómo se ven son 10 luces y no podía faltar la de mi me gustaron estos zapatos chicas miren muy bonitos se me hacen como yo casi no tengo zapatos así bueno no tengo zapatos así no tengo y me gustaron mucho son como los estilos los tomes los tomes pero no son tomes son bose bose o como se como se diga el el nombre de la compañía que los hace también suavecitos por dentro miren y me gustó esto lo grueso de la suel porque hay bajitos pero no casi no me gustan y estos se me gustaron porque están gruesos y estos me costaron 24.99 me costaron 24.99 y en talla 6 chicas estaba buscando 6.5 porque siempre me gusta meterle un poquito más grandecitos pero no encontré y me los traje porque están bien bonitos 24.99 después ahí viendo decoraciones chicas porque para hombres no hay nada yo estaba yo estaba de buscar algo de ponerle en su cuarto algo diferente no sé algo bonito pero nada chicas no encontré nada y entre esas voltecitas que estaba dando que me encuentro con estas flores que me super encantaron es como un rosa rosa pálido me gustaron mucho chicas mucho 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 y estas tenían el precio de 9.99 miren están bien bonitas y de estas compré 2 aquí está la otra están bien bonitas son el mismo color están bien bonitas chicas bien bonitas a ver donde se las colocó ahorita a la nena y y y luego chicas le compré este unicornio para decoración a florecitas me gustó mucho y este me costó nada más a 9.99 está bien bonito es una alcantía también está bien bonito chicas a mí me gusta mucho el unicornio y aquí lo tiene miren pero se le quebró el cuernito pero si también le había regalado uno entonces aquí le compré yo este otro que también se me hizo muy bonito chicas y si esas fueron nuestras esas fueron mis compras el día de hoy en burlington así que ahorita chicas yo creo que voy a ponerme me voy a poner a decorar este cuarto y luego a ver si me da tiempo me voy para el cuarto del nene y si no pues aquí voy a terminar y ahí les voy a hacer el videito porque ya viene la suegra chicas y yo quiero que esto esté listo ya para el miércoles el miércoles esto ya tiene que estar acabado ya limpio y arreglado para que ya este y le vamos a ir a comprar un sofá a mi suegra un sofá cama creo que se lo vamos a poner aquí en la ventana a la nena que le sirva también como sillón pero a la vez que sea camita porque la suegra le digo para que ella duerma ahí también aquí con con florecita y bueno chicas ahorita las veo que voy a empezar a arreglar este cuarto ¡Suscríbete!